Dan a conocer nombres de aspirantes para integrar el Consejo Consultivo de la SED, Villahermosa, Tabasco, a 11 de junio del 2018. Durante la sesión de la Comisión Permanente de la 62ª Legislatura, se dio a conocer formalmente la lista de las personas que se registraron para participar en el proceso de elección del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Estuvieron presentes los legisladores José Antonio de la Vega Azmitia, Manuel Andrade Díaz, Solange María Soler Lanz, Martín Palacios Calderón, María Luisa Sommellera Corrales, Patricia Hernández Calderón y Candelaria Pérez Jiménez. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Solange María Soler Lanz, informó que se recibieron las propuestas para integrar el Consejo Consultivo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de los Ciudadanos, Andiel Hipólito Durán, Lorena Rubio Juárez, Alfonso Calcáneo Sánchez, Aline Torres Montejo, Adriana Esmeralda del Carmen Acosta Tamayo, José Francisco Hernández Ruiz, Joel Antonio García Castelan, Gabriel Angulo Pineda y Rommel de Lau de la Cruz. Así como de los ciudadanos Carlos Rafael Silva Castillo, José Luis Morales Alonso, José Santos Márquez Gordillo, Fernando Antonio López López, Arturo Ruseán Casanovas Feria y Mauricio Guillermo Piloto Baeza. También informó que las Comisiones de Derechos Humanos y la de Justicia y Gran Jurado, realizarán la etapa de entrevistas a cada uno de los aspirantes, quienes tendrán la oportunidad de dar a conocer su percepción sobre los derechos humanos en la entidad y el papel que debe desempeñar el Consejo Consultivo. En asuntos generales, el diputado Manuel Andrade Díaz, dio a conocer que la Comisión Estatal de Derechos Humanos, atendió la queja que interpuso para la inspección de diferentes hospitales del Estado, debido a la suspensión y o reprogramación de cirugías en los mismos. A su vez, el legislador Martín Palacios Calderón, se refirió a la afectación que se registra en la zona de Tamulté de las Sabanas, derivado del desfogue del sistema de presas en el Alto Grijalva. La próxima sesión de la Comisión Permanente se realizará a las 11 horas del lunes 18 de junio en la Sala de Juntas de Presidencia.